Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya entró la primavera y ya se siente gran calor y eso de las 2 de la tarde ni salgas, porque quema el sol. Entonces, como está haciendo mucho calor, vamos a hacer de comer algo rico, delicioso, fresco, que no nos lleva mucho tiempo y además, ¿qué saben? Delicioso. Vamos a hacer hoy una ensalada rusa con atún y vámonos rapidísimo con los ingredientes. Y los ingredientes son, tengo aquí ya chicharo, papa y zanahoria. Puse a cocer una taza de cada una, una taza de chicharo, una taza de zanahoria y una taza de papa. Las partí, las partí en cuadritos, las zanahorias igual, las puse unos 10-15 minutitos y quedó listo con un poquito de sal nada más. Vamos a necesitar crema, mayonesa y aquí tengo 2 latas de atún y va a ser muy, muy sencillo. Además, vamos a necesitar un poco de pimienta nada más. Empezamos con la preparación. Vamos a empezar en un refractario. Voy a poner unas 4 cucharadas de mayonesa. Voy a poner unas 2 cucharadas de crema. Le voy a poner pimienta al gusto y se me olvidaba. Le voy a poner un poquito de jugo, o sea, el jugo Maggi, este es opcional. Revolvemos. Ya que tengo muy bien integrada la mayonesa con la crema, voy a agregar el atún. Revuelvo un poco nada más. Y voy a integrar mi verdura ya muy bien escurrida. Y empiezo a envolver con la mayonesa, el atún y la crema. Esta ensalada es deliciosa, porque si te la comes fría, está exquisita y te sirve para varios platillos. Si gustas hacerla con la pura verdura, o le puedes poner atún, le puedes poner pollo desmenuzado, le puedes poner queso, le puedes poner jamón. Es muy, muy variable. La puedes combinar perfectamente con todo. Probamos, a ver cómo está. Está perfecta, no le falta sal. Quedó muy bien de pimienta, ahora vamos a probar. Yo la voy a acompañar con pan tostado. Tú lo puedes acompañar con galletas saladas, con tostadas. Ahora sí que es a tu gusto. Recuerda refrigerarla para que la ensalada esté fresca y apenas asado con este calorcito. Y a los niños les va a encantar. Espero que les haya gustado chicos. Recuerden, les dejo los ingredientes en la cajita de información y probaremos. Ya vieron qué delicioso, delicioso se ve. Porque queda cremosito, queda delicioso. A probar. Que delicia. Es una ensalada fresca. La mayonesa es un sabor fuertecito. La crema lo disminuye, pero la crema hace que quede más, como les diré, más suavecito el sabor de la mayonesa. Además de que queda mucho más cremoso. El atún le dio un sabor muy rico. Muy suavecito y además es una comida muy, muy completa. Esta y una agüita de sabor para que queremos más. Espero que les haya gustado chicos. Que tengan un día fantástico, sensacional. Y que no tengan tanto calor como el que está haciendo ahorita en la Ciudad de México. No se les olvide. Tengo en la cajita de información todos los ingredientes. No se les olvide darle dedito arriba y suscribirse. Que tengan un día fantástico y sensacional. Prepárenlo. Espero sus comentarios chicos. ¡Agui!